Fonzi 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 15 18 Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas. Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo. Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos. Favoritos, 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 baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas gritan. Hasta que las olas griten, ay, bendito. Para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos. Favoritos, favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Pasito a provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. D-I-W-A. Despacito.